¿Se puede convertir 3 dieciséisavos en fracción mixta? La respuesta es que no, porque para convertir en una fracción mixta como esta, se necesita de una fracción en la cual el numerador sea mayor. O sea, el número de arriba tiene que ser mayor que el de abajo. Pero no se cumple acá, ¿verdad? El mayor acá está debajo, por eso no. 3 dieciséisavos no se puede convertir en fracción mixta. Gracias.